Hay un revuelo y una consulta generalizada porque dentro del sistema de licencias provincial hay muchos municipios y comunas de la provincia que no estaban adheridos. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Que esas licencias que daban determinadas localidades solamente podía circular la persona dentro de su localidad. Ahora, estando adherido a la licencia nacional o a la licencia provincial, les permite circular dentro del país e internacionalmente también sin ningún tipo de restricciones en general. Cada caso tiene una particularidad. Bueno, en base a controles, de hecho en las rutas por parte de policía caminera y demás, comenzaron a detectarse estos casos de personas que el carnet únicamente era habilitado para su localidad y no para rutas provinciales o nacionales. Exactamente. A ver, hay mucha gente que lo está sufriendo sin tener ninguna injerencia porque lo hacían de buena fe. Hay muchas personas que lamentablemente, por no cumplimentar los pasos reglamentarios para otro tipo de licencia, iban a algunas localidades que no le pedían ni le exigían nada. Simplemente por evitar esos trámites, hacían ese tipo de licencias. El tema es que hoy, gracias a esas situaciones irregulares, hay mucha gente que está padeciendo y tiene que volver a realizar estos trámites. Pero, lamentablemente, bueno, todo esto es de público conocimiento de años a esta parte y, bueno, hay gente que no lo sabía y otros que sí lo hicieron totalmente profeso. Bien, ¿se comienza a detectar, digamos, por qué la licencia de conducir y el DNI tiene que coincidir en el domicilio del conductor? Exactamente. Eso siempre estuvo en la ley. Que no lo controlaban, era otra cosa, pero bueno, lamentablemente, por algunos incidentes y sucesos que ha habido, empiezan a ajustarse las leyes o a pedir que se cumplimenten realmente. La lógica es que la persona tiene que coincidirle su domicilio real, el cual figura en el DNI, con el de la licencia de conducir. Si llegase a haber un cambio, a ver, me cambié de domicilio, empecé a usar lentes permanentes, tuve algún cambio en los datos que figuran en la licencia de conducir, tengo 90 días para declarar ese cambio. Cosa que me modifiquen los datos, los actualicen y no pierda la validez la licencia. Pasados los 90 días, yo me cambié de domicilio por X motivo, tengo que ir y hacer renovar mi licencia de conducir. Si pasaron los 90 días y yo no hice eso, mi licencia de conducir caduca directamente. Bien, o sea que ahí se tiene que realizar todo el proceso, digamos, como se realiza por primera vez. Casi es lo mismo. La lógica es que sí. Pasados los 90 días, el proceso arranca de cero. Obviamente se le mantiene el tema de la antigüedad en algunos casos. A ver, hay gente que sabe que no lo ha hecho a propósito por allí. A lo mejor hay alguna exigencia menor o se tienen en cuenta esos detalles. Pero la lógica es que el proceso arranca de cero. Bien. Bueno, ¿se han dado casos en Villa del Rosario de gente que quizás había sacado el carnet en otra de las localidades no habilitadas y por ende hoy están rindiendo el examen y realizando los procesos? Sí, 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 muchísimas. Hoy en día hay muchísimas, no te digo el 90%, pero sí hay muchas personas que han venido. Por X motivos. Hay muchos que se enteran ahora del tema de este vencimiento después de los 90 días. Hay gente que lo sabía perfectamente y evitaba algunas situaciones. Hoy día para sacar una licencia en Villa del Rosario, que estamos adheridos al Sistema Nacional, tienen que ver unos videos, que es lo primero que lo habilita para que los reconozca Nación. A partir de allí tienen exámenes teóricos, prácticos, psicofísicos después y obviamente abonar el valor de la licencia de conducir. Sí o sí para sacarlo por primera vez o para volver a sacar la licencia en Villa del Rosario. Quienes ya han tenido licencia tienen que ver unos videos en una página web de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y después con eso van a venir a rendir puntualmente. A ver, los controles que hace Caminer hoy día, como todos, tienen un montón de complicaciones, pero por eso están tratando de reforzar puntualmente eso con equipamiento nuevo, pero por ahí te das que en un control hay gente que la han controlado constantemente y nadie se fijó la fecha de vencimiento de la licencia. Vieron que tenía licencia, de dónde era, pero hay gente que ha andado tres o cuatro meses pasando por controles constantes y nadie leyó cuál era la vigencia de la licencia. Villa del Rosario siempre trabajó en los tres sistemas de licencia por los cuales hemos pasado, siempre se han cumplimentado absolutamente todas las reglas. Es más, nosotros tenemos auditorías constantes por parte de la nación sin tener ningún tipo de inconveniente en ese tipo de cosas. Así que por ese lado no hay problema. Por ahí también, otra de las noticias es que no hay plásticos, no hay insumos. En el caso de Córdoba Ciudad hace ya bastante tiempo. En eso nosotros dependemos pura y exclusivamente de la nación. Ellos nos envían los insumos, nosotros solamente los utilizamos y vamos avisando para la reposición. Está pasando ahora que hay muy poco plástico en muchas localidades, pero sí se puede seguir emitiendo, solamente que habrá una demora en la impresión en plástico. Cuando vienen a sacar su licencia no habiendo plástico, se le da un comprobante en papel y aparte lo tienen digitalmente en el momento que se carga en mi Argentina. A partir de allí, una vez que llegue el plástico, quienes no llegasen a tener el plástico, vienen y lo cambian, simplemente eso. De todos modos, con esos documentos pueden circular tranquilamente. Sí, 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 porque es una cuestión que ya tiene injerencia la nación y obviamente la provincia sabe ese tipo de cosas. A ver, no estamos exentos de que por ahí quien te controle no tenga en cuenta eso o no lo sepa. Pero de ser ese tipo de situaciones, eso se genera un descargo automáticamente porque ya es un problema que viene desde la nación o la provincia, nada más. Tengan en cuenta el hecho de venir a preguntar, porque por allí hay cosas que se van actualizando. En el caso de los menores, a ver, los chicos de 16 años quieren venir y sacar su licencia de conducir. El problema es que la nación para 16 años da 50 centímetros cúbicos. Ya no hay casi ciclomotores. Pero bueno, eso es lo que a nosotros nos exigen y en base a eso tenemos que tomar los exámenes. El problema es que ya no se fabrican esas motitos directamente, esos ciclomotores, y todos andan en un asiento 10, que es lo más común. Bueno, 16 años, 50 centímetros cúbicos. 17 años pueden rendir con un asiento 10. Cualquier día, de lunes a viernes, de 7 a 14 horas, la primera oficina que hay en la planta baja del Exipet, le podemos informar correctamente. Gracias. 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 Gracias.